Y, ¿qué pasa? Sucede el caso que ahí mataron a uno por accidente. Supuestamente había una pistola ahí que se disparaba sola, le decían la loca que se disparaba sola. Ese día veo esa sombra así que viene presentándose en la puerta. Y me quedo yo mirando esto así y sudando frío, frío, sudando frío, frío, no buito. Pasan días, vienen días, pasan días, vienen días. Y, compadre, bailándome y bailándose de mí con la gente. Sí, que yo estoy parando en loco, que ahora estoy yo ilusionando, que estoy viendo muertos, que esto y que el otro. Digo, compadre, yo espero en Dios que a usted le salga también, para que usted vea lo que se siente. Bienvenidos una vez más a este canal, Noel Great TV. Mi gente, una entrevista pedida por ustedes. La segunda parte, me encuentro con Darling el día de hoy, donde Darling ha vivido una cuanta experiencias paranormales, como ustedes pudieron ver en la primera parte de la entrevista, lo cual le ha gustado mucho a ustedes. Y ustedes pidieron esta segunda parte para que él le siguiera contando, como quedarte al principio, de que no ibas a contar otra experiencia que tuviste muy difícil con esto de los paranormales, con un compadre tuyo que tú vivías en una casa. Háblame de eso, cómo se da y qué tal te sientes tú el día de hoy. Primeramente, buenas tardes, me siento bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cómo te sientes tú con el apoyo de la gente, de esta entrevista que le ha gustado tanto a la gente? Me siento bien, me siento bien, porque el público apoya, apoya a la gente y eso es bueno. Háblame de eso, esa ocasión que tú me contabas que detrás de cámara, que vivía con un compadre, donde ahí le salió el diablo a ustedes prácticamente. Háblame de eso. Eso fue una historia, no específicamente fue el diablo, eso fue un muerto, yo digo, porque... La tía mía puso un negocio, ella tenía una casa de dos plantas, entonces era una vivienda que vivíamos gente arriba y abajo, no hay más. ¿Qué pasa? La tía mía, ella viaja para Alemania y ella decidió poner un baisito, un tipo de discoteca, vaina de mujeres, bebidas y de todo. ¿Qué pasa? Sucede el caso que ahí mataron a uno por accidente, le metieron la garganta, sí. Nada, eso lo cerraron, ese negocio lo cerraron ahí. ¿Dónde estaba ubicado ese negocio? Eso es en Sabaneta de Yásica, Verago. Eso queda próximamente 10 kilómetros más de Gaparenández. ¿Hacia lejos de aquí? Claro. Entonces, ¿qué pasó? Le quitaron la vida a esa persona ahí lamentablemente. Y... o sea, problema en el mismo negocio. Eso fue en el negocio que se llamó un problema, algo así, y le quitaron la vida a esa persona. No, no, no fue que sea el mismo problema, nada. Eso era que todo el mundo, eso era rural, y ahí estaba todo el mundo armado y vaina. Y... Supuestamente había una pistola ahí que se disparaba sola, le decían la loca, que se disparaba sola. Y ahí ya tú sabes lo que pasó. Ok, fue un... Un accidente. Sí, fue un accidente. Ok. Fue un accidente, eso no fue... Y el muchacho pagó por eso. ¿Tú entiendes? Sí. Claro, y entonces... No, llegué el caso que cerraron eso, cerraron el negocio, y yo me quedé en una de la habitación, y el compadre mío en otra. Ustedes vienen en la casa. Claro, y compadre mío. Dios los tenga en gloria, Beto. Beto, hijo de Paulino. Él sabe. Y se ve el caso que llego yo un día de bebé de la calle, y me acuesto. Cuando eso, para que tú veas la diferencia, cuando eso, yo le tenía miedo a los muertos. Cuando eso sí, eso fue el principio, eso fue antes de lo que tú... Eso fue antes, sí, antes. Es para que vean la diferencia. Para que ustedes vean que yo no le miento. Cuando a usted le tiene miedo, se nota y se sabe lo que es. ¿Oye? ¿A él le tenía miedo tú a los paranormales? Ahí yo le tenía miedo. Ahí yo no podía ver un maco brincando, que yo estaba brincando como un chivo. Ese día estoy acostado, porque el que tiene miedo siempre se acuerda mirando para la puerta. Sí, siempre y anda mirando brechita, porque qué miedo que tiene. Esperando a ver algo que lo acecha. Ese día veo esa sombra así que viene presentándose en la puerta. Y me quedo yo mirando esto así, y sudando frío. Frío, sudando frío, frío, no bulto. Cuando me quedo yo mirando así, que eso viene acercándose cada vez más, acercándose. Señores, a mí no me quedó más que con ponerme a llorar y a vocear. Yo creo que estoy voceando, pero la voz no me sale nada. Yo estoy voceando, compadre, compadre. Compadre. A mí nadie me está escuchando, la voz no me sale frisado que estoy. Bueno, y que sabe de eso, sabe de lo que es capaz esos paranormales cuando esa vaina le sale a uno. Tratabas como de vociferar alto, y no te salía la voz. Claro, tú crees que la voz te está saliendo, pero mentira. Oíste, la garganta se te sellan. Pero para ti estás hablando durísimo. Claro, claro. ¿Y cómo te das cuenta que en realidad no estabas hablando, no te salía la voz? ¿Cómo me doy cuenta? Ahí, ahí el muerto se fue. Oíste, porque ahí se dio cuenta que yo no aguantaba la presión. Eso no le sale a todo el mundo. Él se dio cuenta que yo no aguantaba la presión, que fácilmente me podía quedar ahí. Oíste. Se fue. Y ahí vos se, guay, compadre. Y salgo corriendo. Me dice, y dígame, compadre, ¿qué fue? Le digo yo, compa, me salió un muerto, ahí me salió algo raro. O fue usted, dice, y no, compadre, yo no me he parado. Dice, y a mí me salió algo raro, le dije. Dice, y no, no, compadre, ¿qué decía aquí? Nos sentamos ahí, escuché un ching de música. Me embulló. Me embulló y me dijo, venga, compadre, váyase a acostar. Agarro y me voy. Oíste. Cuando vuelvo y me acuesto. Que veo la sombra de nuevo. Digo, Dios mío, ¿qué será esto, Dios? Y vuelvo a sudar. Cuando veo que la vaina se va de nuevo. Me estoy tranquilo, pero estoy sospechoso, ¿eh? Digo, ¿qué será esto? Cuando agarra, agarra que estoy así tranquilito, arrecotado. En el lado de afuera, en la sala, había un domino. Con su mesa y todo. Pues se pusieron a barajar la ficha de dominó. ¿Afuera? Sí, afuera. Y digo yo, no, esto tiene que ser, compadre. Cuando me tiro rápido de la cama, que miro por la brechita. El domino está parado, parado, no hay más. Sin moverse, sin nada. Wow. Es que hay algo fuerte eso que te hay. Porque una persona tiene que ser para mover el domino. Tengo que hallar la ficha moviéndose, por lo menos. ¿Verdad? O gente, alguien parado ahí. No, entonces, pasan días, vienen días, pasan días, vienen días. El compadre bailándome y bailándose de mí con la gente. Sí, que yo estoy parando en loco, que ahora estoy yo ilusionando, que estoy viendo muertos, que esto y que el otro. Digo, compadre, yo espero en Dios que a usted le salga también, para que usted vea lo que se siente. Sí, es verdad, porque él pensaba que era mentira. Sí, o sea, eso no me va a salir nada a mí, cuando agarra a él un sábado y se va a beber también. Porque, como te digo, no sé, no sé si era qué cosa, porque ese hombre, ese muerto da más al día, como así, como los días de semana. Parece como ahí, ahí está siempre en discoteca y baila. ¿Tú entiendes? Sí. Ese día llegué, llegué con padre borracho. Se le fue el humo. Claro, cuando entró, cuando entró a la casa, que entró el motorcito, un 70 que ahí tenía. Lo primero que ve, ese muerto en la cantina, en la cantina lo ve parado, con un pantalón negro y la camisa manga larga, blanca. ¿Oíste? Y él no le paró a nadie, él no le paró a nadie que a eso, porque él estaba, él dijo que fue vaina que él vio. Cuando él se acostó ahí, fue aquel perro huesasón. ¿Qué le pasó? Según lo que él te contó, ¿qué pasó ahí esa noche? No, él se aguantó, él aguantó la presión, pero al otro día me contó temprano y tuvo que mudarse. ¿Pero tú estabas ahí esa noche o te encontraba en otro lugar? No, yo no estaba esa noche. ¿No estaba esa noche? Esa noche no estaba, pero sentí miedo. Yo bote el rancho, como dicen los viejos. Yo bote el rancho. ¿Ya te había salido por eso? Sí, sí, lo bote por el país de día. Lo bote por el país de día y rancho. Entonces cuando vuelvo, el compadre me hace cuentos, pero él se mudó de una vez. Oíste, él se mudó para una habitación de una señora que le dicen Cirila ya. Sí, que Cirila, se llama la señora, esas habitaciones, ella la renta ahí. Y se mudó, o sea, el muerto lo sacó a los dos. A los dos no, yo después voy a vivir, me quedaba. Sí, pero logró sacarte. Sí, logró sacarme, pero después no me jodió más, gracias a Dios. Entonces, vamos a decir que eso que salía ahí fue causa a lo que pasó, a la tragedia que pasó ahí. Claro, claro, eso es así porque es que cuando tú no mueres, por la gracia de Dios que es que te quitan la vida, ese cuerpo tiene derecho a andar ambulante. Porque cuando una persona no muere a su tiempo, como dicen muchas personas por ahí, como que el espíritu queda ambulante, andando, desandando por el mundo. Claro que sí, porque ese no es su tiempo. Porque cada persona tenemos un tiempo para morir. Eso Dios lo tiene escrito. Oye, no nacimos para quitarnos la vida, ni para quitarle la vida a nadie. Por eso es que pasa todo lo que pasa. O sea, el día de... O sea, es algo muy complejo. Eso ahí porque nadie sabe si ese era el día también que le tocaba morir. O sea, que no haya sido por una muerte natural. Entonces, coitándole el tema, ¿usted no cree en brujas ni nada de eso? Claro que sí. ¿Eh? ¿Existe una bruja? Yo veo que a usted le cuentan cosas de brujas. Real, sí. Pero yo sé que se la cuentan, pero no sé si usted la cree. Sí, es real. Yo la creo. Sí, eso es real. Oye, yo la creo. Sí. A mí me pasó una vez, cuando yo estaba chiquito, yo tenía... Digo chiquito, son 12 o 13 años, tú estás chiquito. Yo, en ese sitio donde yo te digo, en Sabaneta, en Veragua, yo era enfermo con vacas, hoy dañando vacas. Yo me iba para una finca para un amigo mío. O él me buscaba a las 2 de la mañana o yo me iba. Yo tenía que pasar un monte siempre. Yo tenía que pasar un monte siempre. A las 2 de la mañana. Sí, sí. Pero en el monte nunca me pasó nada. Nunca me pasó nada. Cuando un día hay que ir a buscar la vaca, llegué temprano, ese día llegué temprano, lo más temprano. Cuando a ti te va a pasar la vaina, tú llegas a la hora puntual para que la cosa te pase. Cuando ese día me dice Papolo, se llama el hombre. Me dice Papolo, vámonos a buscar la vaca, vámonos conmigo. Móntate en ese caballo y yo en este. Le damos para allá, para la finca. ¿Qué pasa? En la finca, en la finca es grande, donde estaban todas las vacas. Ciento y pico de vacas. Donde estaban todas las vacas. ¿Qué pasa? Al final de la finca queda el cementerio. ¿Qué da el cementerio? Un cementerio. ¿Qué da el cementerio? Cuando vamos Papolo y yo en los caballos ahí. Están troteando ahí, hay pasitos, a buscar la vaca. Cuando me dicen, darling, digo, dígame Papolo, ¿tú no estás escuchando? Digo, ¿ay qué? Dice, cállate, cállate, cállate. Digo, dígame Papolo, porque usted me está asustando. Dice, ¿tú no estás escuchando una bruja? Digo, no, pero ¿y dónde usted la está escuchando? Oye, oye, la me viene riéndose. Y me dijo, apéjate del caballo, apéjate. Digo, pero apéjate usted primero. Cuando ahí se apió, nos tiramos en un pajoncito. Pues allá viene la bruja riéndose. El que dice que ve la bruja, eso es mentira. La bruja no se ve. No se ve, se escucha. No sé si la bruja se ve cuando tú la tienes de cerca. Pero, mientras tanto, me lo dejan en los comentarios, lo que sepan. La bruja, usted no ve bruja, usted ve una nube. Oye, ¿tú no ves bruja? Se ve como algo oscuro que va pasando. O sea, porque una persona me contó que tuvo esa experiencia también. Exactamente. Usted ve una sombra. Una sombra y la risa. Una sombra y la risa y ve una vaina clara abajo como una nube. Ella va a montar en algo. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando me dice el papulo, mírala, mírala, me va a pasar y mírala, atiéndela. Y ya yo estoy agarrado de papulo atrás, apretándolo. Pero agárame el paso, me dice él. Digo, papulo, usted se quieto y cállese que tengo miedo. Me dice él. Esa bruja, yo te impuesto a verla siempre, me dice él. Yo nunca se lo había contado a nadie porque es que iban a coger miedo y no iban a venir conmigo. Me dice él. Ya él la había visto, la bruja. Sí, él la había visto. Cuando me dice él, tú vas a ver, tú vas a ver, cuando ella se baja. Ella se bajaba, cada vez que venía. Cuando la bruja viene riéndose, fue que coronan la vuelta que ellas quisieron. Cuando ellas quieren chuparse una persona y llegan riéndose, fue que coronan. O sea, hicieron. Si no coronan. Lo que querían. Van callar, bravita, para su casa. Ustedes lo saben, brujita, que ustedes son así, palomas. Pues sí, cuando me dice, tú vas a ver en ese bambú que ella se apega. ¿Usted cree que cuando ella bajó al bambú, los bambú se abrían? Mira. Los bambú se abrían así. Y se sintió como esa brisa. Un ciclón. Cuando ella bajó, como que bajó un helicóptero. Tú sabes. Sí. Cuando bajó, que se normalizó todo, me dice, me dice el papulo. Dailin, vamos, 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 vamos a ver. Digo, vamos pa' allá, pues. Dice, ven, que ya, ya ella o está, no hay más o no está ahí. Digo, eso es terrible, vivir un momento así. De, guau. Entonces, eso se, se formó como un tornado, vamos a decir, donde ella bajó. Claro, porque es que eso no es normal, eso es vaina del diablo. Eso es vaina del demonio. Oye, donde una de esas gente aterriza tiene que hacer obligado un asomo de que eso, eso está ahí. Oye, por eso es que ande quiere, eso se siente cuando eso llega. Sí, la presencia. La presencia. Cuando llegamos al bambú, que está, 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 estamos revisando así, estamos, no está ahí, porque es que yo estoy atrás de ahí, agarrado del pantalón, agarrado del pantalón de ahí, porque he asustado que estoy. He buscando adelante y yo acechándolo ahí, agarrado del pantalón así. Él me hacía así, como que lo suelto y yo más lo apretaba, porque yo estaba asustado. Nada, logramos buscar la vaca, no vimos nada de bruja, logramos buscar la vaca y nos fuimos. Algo terrible, pero tú has vivido mucha experiencia. Sí, sí, todavía. Sobre esas cosas. Sí, yo le voy a ir, yo le voy a ir contando al paso, mi gente, tenemos más, más partes y espero que sigan este canal. Ahora, tenemos algo bueno y tenemos más historia. Wow. Sí, me ha pasado muchas cosas, muchas, muchas. Eso es fuerte. Oigan, oigan, esperen, esperen la tercera parte. A mí me, a mí me le han vendido al demonio. Oyeron. A mí me han pasado un, un, un sinnúmero de cosas. Esperen la tercera parte que viene algo bueno. Se va a ir, o sea, contando por, por partes, porque hacerla todo en un video se haría muy largo. Claro. Es que no me, lo que yo ha pasado en una película y pa' hay de avance más. Oíste. Yo a doy mío, yo a doy mío en construcción. Yo a doy mío en carro. Yo me voy a quedar callado. Sigan viendo. Sí. Wow, muy fuerte, la verdad. Hay cosas, o sea, que, o sea, la vida no es fácil, no es color de rosa. Vamos a ir más adelante a hablar un poco de eso, que me dijiste que quería contar un poco de tu vida personal. De eso, de lo más difícil que ha pasado, lo más bueno que te ha pasado en la vida también. Pero sobre esto ya, para no dejar dudas. Si tú quieres, pregúntame de lo bueno, porque yo estoy viviendo en un momento bueno ahora, tú sabes, que me siento feliz, porque ya son muchos los malos que yo he pasado. Alíviame la mente un ching, tú me entiendes. Sí. Y háblame de lo bueno. Vamos para allá ahora, pero para no dejar a la persona con dudas de esta experiencia que viviste y de algo que dijiste hace un rato, de que los muertos no les sale a una persona que no tenga la capacidad. De que cuando esa primera vez que tuviste esa experiencia, en ese cuarto, ahí cuando viste la sombra, él como que se dio cuenta que no podía soportarle, que te podía dar algo mal ahí. Y hasta perder la vida. Él sabe, ese muerto sabe, ese espíritu sabe que cuando una persona no aguanta el voltaje, ellos se te desaparecen de una vez. Porque ellos te experimentan a ver si tú puedes aguantarlo. A veces, a veces el muerto quiere como avisarte algo a ti también. Son cosas que pasan y ellos ven a ver si tú lo aguantas. Pero si tú no lo aguantas, ellos se te van porque el muerto no tiene protesta para matar a nadie. Esa experiencia que viviste también con la bruja, con este hombre que iba a ordeñar a la finca. ¿Qué realmente se siente mirar a una bruja así? De tú a tú. Atiende, atiende, para que tú veas la cosa. Para que tú veas la cosa de una bruja. No sé si fue la misma que vi o otra. En el barrio mío, donde yo vivía, había una bruja y ella murió. Oíste, no la voy a mentar porque es que yo soy... Por respeto. No, porque sí, por respeto y que yo soy de ese barrio y no quiero checha. Pero muchos saben la brujita que había allá, que era muy dañina, que se le dio su palo. Allá en el barrio de Los Cachimbos, ¿oyeron? Se le dio su palo y le hinchan su cara por paloma que fue. Y estamos a esta hora. Seguimos. ¿La lograron tumbar a esa bruja que le cuentan? Claro, la tumbaron por farisea. Pero después de ahí ella siguió intentando. Un día me voy yo con Papolo, con el mismo Papolo, el hombre de la finca. Me voy, me voy de la finca, doy mi papo a una casa que ahí tenía. Oíste, fuera de la finca. Cuando, cuando vengamos en el burrito ahí, tranquilito, a las 2 de la mañana, porque esa es la hora que vuelvo y le digo de uno llegar ahí a la rama. O sea, de él, porque no era responsabilidad mía. Porque eso es una realidad. Entonces, ¿Iban ustedes en el burro? Entonces, íbamos en el burro ahí, troteando ahí el pasito. Me dice, Diling, digo, dígame Papolo, me dice, mira donde está fulana ahí, barriendo en ese patio. A las 2 de la mañana, barriendo un patio ajeno, un patio ajeno, barriéndolo. ¿A las 2 de la mañana? Sí. Cuando, el patio yo sé la persona que es, oíste. ¿Ya ustedes saben quién eres? El patio, yo sé, en el patio que yo sé, que ella está barriendo, yo sé ya a quién se quiere chupar, porque en el barrio mío que está. ¿Tú entiendes? Sí. Cuando, no, seguimos caminando, la, la tipa se queda barriendo, ¿tú entiendes? Cuando le damos, pa' ir de paso más pa'lante que nos devolvamos, y ella no está ahí. Y ella no está ahí, le damos pa' la rama sin pensar en nada ya, pero yo iba, en mi burrito, mira. ¿Has asustado también? Claro. No aguantaba, porque es que yo le tenía miedo. Entonces, cuando, no, amaneció Dios por la mañana, ahí está, que no me deja mentir. Si ven estos videos, que la gente del payaso medio vago también, esa gente no se meten a las redes, por andar bebiendo y en su prachada, como dice mi crazy. Eh, Alfredo, y Luz, y esa gente, tan claro que esa bruja se quería chupar a Ingrid y a Chocolate. Dejen los comentarios, si ven esta entrevista y... ¿Eso eran niños en ese tiempo? Claro, claro. Alfredo mismo ahí dijo que en esa misma madrugada sonaba y sin, oíste. Ok. Claro, ella cayó en el sin y quiso intentar, pero parece que la presencia de la gente, ahí la gente ve y la, que ya no se concentran y deciden irse. Sí, porque ya no van, o sea, de las personas que están bautizadas y personas mayores ya, que ya los niños que ya le van. Claro, claro. Me quería decir, o sea, hablar de tu vida ya, de lo más bueno que ha pasado en tu vida actualmente. Porque te ha habido tantas cosas, según hemos venido escuchando, que son fuertes. Lo más bueno que te ha pasado en la vida, ¿qué es? ¿Qué ha sido eso? Bueno, ¿cómo te digo? En mi vida entera, en mi vida entera, lo más bueno, aparte de mis dos niñas, que es lo que tengo, gracias le doy a Dios que me dio esas dos princesitas. Lo más lindo que yo tengo, que yo siento que es lo más lindo, es de 2022 para acá. Eso es reciente. O sea, de marzo de 2022 para acá, ya yo me siento bien, sí, yo estoy feliz de la vida, súper bien. ¿Qué pasó en esa fecha? ¿Que por qué estoy feliz? Sí, en esa fecha de marzo para acá de 2022, eso es reciente. ¿Qué pasó en esa fecha que es lo mejor que ha pasado en tu vida? Adiós, men, algo increíble, algo increíble, algo que se ve poco en este mundo ya. Yo me conseguí la pareja mía, una pareja que en verdad te ame, que tú la ames a ella, porque ya todo en el mundo es un interés, oíste. Si tú no ves interés, si tú no tienes nada, tú no vales nada. Ya en esta época se está viviendo un momento que el que nada tiene, nada vale. Y gracias a Dios, yo soy feliz de amor, yo me mantengo hablando con mi mujer, y 24 sientes con mi mujer hablando y súper feliz. Ok, pues mándale un saludo a ella, que si vete el video. Un saludo para ti, Leani, mi amor, te amo, de parte de tu marido, darling, tu flaco, te amo, man. Bueno, pues ya ustedes saben, mi gente, esta fue la segunda parte, lo cual viene en más historia que ha vivido fuerte. Un consejo para esas personas que, vamos a decir, andan de noche, como a esa hora, que andan trabajando, que andan ordeñando. Pues si se topan con este video, yo sé que muchas personas lo van a ver, que se puedan defender de esta cosa. Hay un método que, si sale una bruja, algo extraño, la gente habla muchas cosas sobre la ropa al revés. ¿Pero hay otro método que funciona? Sí, eso funciona, sí. ¿Funciona eso? Sí, eso funciona. Más adelante yo le voy a decir eso sobre la ropa al revés. Claro, eso funciona. Eso funciona. Sí. ¿Eso nada más o hay otra cosa que funciona? No, no, yo sé de eso, de la ropa al revés. ¿De la ropa al revés? Sí. O un pantaloncillo, cualquier cosa de... Tú sales con algo al revés y es muy difícil que te pase algo malo. Bueno, mi gente, suscríbanse. Gracias, Dalen, por contarnos historias aquí, vividas. Ya usted sabe, estamos aquí, estamos a la orden y para la próxima. Y sigan suscribiéndose, que este canal ya es el final. Sí, sigan comentando ahí, mi gente, que van a ir saliendo la parte número 3. Viene más adelante con Dalen para que nos siga contando sobre su vivencia, cosas reales que ha vivido. Mi gente, suscríbanse, estamos a ti, bueno, en Great TV. ¡Gracias! ¡Gracias!